Yo, hace mi alma de carne La vida es así Yo te deseo muy bien Aunque no puedas hacer Tanto revuelto, lady Que logramos ver Yo te deseo muy bien Aunque no puedas hacer Tantas caricias perdidas Hace mi alma de carne Tengo el alma a plegar, sino para que tú seas herida Besará engrandecida con más ansias Y otra herida seca Problema que acabará con nuestro amor Si no perdonas te quedará sin corazón Espera, ¿cuál es tu miedo de vivir? Déjate amar, déjate seducir Ella te espera que yo sería tu hombre ¿A dónde está tu garismo? Que cada adentro le escondes es extraño Los seres humanos se aman y No pueden ser felices, la vida es así Y no sé lo que me va a pasar Tiento que mi corazón va a estallar Yo te deseo muy bien Aunque no puedas hacer Tanto revuelto, lady Que logramos perder Yo te deseo muy bien Aunque no puedas hacer Tantas caricias perdidas Hace mi alma de carne Yo estaré contigo aunque tenga que estar escondida Porque si quieres tu herida Teneré mi preferida y se va Contigo chica, mi vida y yo siento calor Tus cuerpos en un cuarto en un baño de sudor Espera, ¿por qué no puede ser así? Déjate tocar Déjate seducir Ella es espera de que vamos a la cama A mí me desestina y tu cuerpo siento que me llama Es extraño Me miras a los ojos y yo a mí Empiezas a reír La cosa está pa' mí Y no sé lo que me va a pasar Siento que mi corazón va a estallar Yo te deseo muy bien Aunque no pueda hacer Tanto revuelto, lady Que logramos perder Yo te deseo muy bien Aunque no pueda hacer Tantas caricias perdidas Hacen mi alma de carne Y no puedo estar Entraen mi alma de carne Irmán Tantas caricias perdidas Enqu enrollarse Enquien Cosas Y Te veo Tantas caricias perdidas Lo que me launches